Queremos recordarles otra vez que afuera en el vestíbulo se encuentran los documentos, el trabajo que ha hecho el Instituto de la Memoria Histórica, ahí están los documentales, los libros, los animamos a que los adquieran, que en definitiva nos sirve también, repito, para apoyar estos actos que estamos haciendo con lo que allá tengamos. Así que, a ver, a ver, a ver, esperan afuera y no tengan pena, no tengan pena, no pongan pena. Bueno, ahora vamos a continuar brevemente oyendo unas palabras de quien, de la persona que dirige el Instituto de la Memoria Histórica, que tanto Zafán y que tanto Luce, que es Pedro Corzo. Gracias, Pedro. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Realmente, cada vez que el Instituto tiene la oportunidad de presentar un libro, un documental, y tenemos esa oportunidad también de hacer contacto directo con muchos de los que hicieron la historia, escribieron la historia, pues nos sentimos más estimulados para seguir en este compromiso. Un compromiso en el cual participan muchas personas, desinteresadamente, dan su tiempo, dan sus recursos, porque como bien dice el poeta Ángel Cuadra, un ejemplo de cubanía y dignidad, pues nosotros necesitamos del apoyo de ustedes para poder hacer estos libros y estos documentales. Cierto es que hemos tenido, a través del tiempo, la contribución y el apoyo de cineastas, documentalistas, que no han tenido interés económico alguno. Eso es una realidad. Y un ejemplo de esos hombres es Wenceslao Cruz. Wenceslao Cruz ha dirigido este documental, ha trabajado horas sobre horas para hacer este documental, grabarlo, editarlo, en fin, todo lo que demanda un trabajo tan complejo, sin recibir absolutamente nada a cambio. Y un documental puede costar tranquilamente, sin muchas pretensiones, entre 12.000 y 15.000 dólares. Este hombre y otros que han contribuido en esta gestión, pues han hecho posible que tengamos hasta este momento 10 documentales. Quiero destacar también la contribución de otras personas que no vemos, que están detrás de las cámaras o que están detrás de la guitarra, como nuestro compositor de Señora Libertad, una canción profundamente conmovedora que todos podrán escuchar, que es el fondo musical del documental. Miguel Ulises. Este documental está dedicado a la memoria de un cubano, uno más, entre muchos, como bien dijo, ese expreso político, ese dirigente de hombres, que es Ángel de Fana. Este documental recoge la obra y vida de un cubano, Orlando Zapata Tamayo. Esta fue una decisión que tomamos, conjuntamente plantados y el Instituto, a los tres días de la muerte de Zapata Tamayo. Ya en ese momento, Ariel Sidera Maya, que nos honra con su presencia, estaba reclamando sus derechos. Por suerte no perdimos a Ariel. También lo estaba reclamando Guillermo Farinas. Que lamentablemente no tenemos una grabación, y con el César Cruz se forzó mucho, al igual que Idoidi Adarias, otra persona que colabora estrechamente en estas actividades, hacia Cuba, para conseguir información, hicieron grandes esfuerzos, por conseguir una grabación de Guillermo Farinas. Se obtuvo, pero lamentablemente, no pudimos recibirla. Ariel, lo tenemos en el documental, llegó a tierra de libertad, y sin restricción, con su colaboración, a pesar de estar dedicado de salud, lo pudimos entrevistar, y lo tenemos en el documental. El hecho de que Guillermo Farinas haya sobrevivido, confirma y demuestra que Zapata Tamayo fue asesinado. ¿Por qué? Porque si Guillermo Farinas tuvo la posibilidad de acceder a los cuidados médicos del régimen, eso significa que a Zapata Tamayo le fueron negados. Este documental, repito, sobre Zapata Tamayo, es porque el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo considera, está convencido, que es necesario, preciso, de que las nuevas generaciones de cubanos tengan elementos, factores, personalidades, sobre las cuales puedan orientarse y regirse cuando a nuestro país llegue la democracia. El control de la información en Cuba, la censura, solo ha hecho posible que se conozcan a los espirros, a los sicarios de la tiranía, y aquellos que en su momento dieron la vida en el proceso de derrocar al régimen anterior. Pero aparentemente, y esta es una confusión dolorosa y lamentable, muchas personas ignoran que al menos 13 prisioneros políticos cubanos han muerto en huelga de hambre desde que el castrismo llegó al poder. Muchas personas, incluidos cubanos, ignoran que miles de cubanos murieron fusilados o murieron en combate, ignoran que de cenas de miles de hombres y mujeres pasaron por las cárceles. Mujeres como Gary Rote que aquí se encuentra, por solo mencionar una por solo mencionar una que estuvieron 15 y 20 años tras las rejas. O sea, ese heroísmo, esa dedicación de ese sector del pueblo cubano que ha enfrentado al totalitarismo es lo que nosotros queremos recoger en esta institución. Hay un elemento y termino que quiero destacar en este documental y es que por primera vez el Instituto de la Memoria Histórica Cubana ha recogido la vida y obra de un hombre nacido después del triunfo de la Revolución. Habíamos hecho documentales sobre Porfirio, sobre Boitell, líderes estudiantiles cubanos, uno muerto en huelga de hambre, otro fusilado y teníamos una historia pero no teníamos una historia del presente, de un hombre que hubiera nacido después del triunfo de la dictadura. esta es la historia de Zapata de la Reina. Condamos, por suerte, con la aglomeración en Cuba de varias personas, tres periodistas independientes que fueron productores asociados de este documental, Carlos Cepa Macella, Mildred Noemi Sánchez Infante y Cristian Toranzo Undichel. Estos jóvenes, jóvenes también, fueron los que hicieron posible que desde Cuba nos llegaran entrevistas originales porque lo que van a ver aquí son entrevistas originales, no son entrevistas buscadas en la internet, nos fueron entrevistas hechas para este documental, igual que van a oír para este documental específicamente dos voces importantes que tienen mucho que ver con Orlando Zapata Tamayo, pero de eso les va a hablar Ángel Cuadra. Termino pidiéndole a ustedes que no dejen de asistir a estos eventos en los que les rendimos tributos a nuestros martes y a los hombres y mujeres que han dado todo por Cuba como Zapata Tamayo, un simple obrero boxeador que intentó serlo y no pudo llegar a la gloria que merecía pero que murió en su humildad reclamando los derechos a los que todos tenemos derechos y los que todos debemos estar dispuestos a defender. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos